El escena local Hay muchos problemas, ver la unidad sería un acto de grandeza Está llena de incongruces y excusas A unos los traicionan y otros también se burlan Que lo que hago no es estilo No le hace yo, no canto en electro Y colabore con Hassel, los consolidados Quieren ser los más grandes, pero hay otros mejores Pero que no les dan chance Mi sello, tu actitud es para todos los gustos Hay variedad de artistas y todos están muy duros Descubrimos talentos que no han sido escuchados Y a un nivel decente nos equilibramos La única manera de difundirnos como artistas Se tejan a un lado seguidores y visitas Darnos toda la mano para ser los más cabrones Y así apoyarnos haciendo colaboraciones Oh mira carnaldito yo me subo en el templo Inteligentemente dominando mentes Escribiendo permanente de la vida hasta la muerte Pensando buco putas que se dicen ser más fuerte Yo soy el más fuerte, entienden Yo soy la leyenda más joven Reintenten mi habilidad de mente con pasado y presente Te callan las críticas y te callan el ojete Yo he pasado cosas que nadie ha vivido Sentimiento destruido A la mierda los muertos han vivo Porque mira saco todo lo juguido Porque yo soy rapero Pero de eso es distinguido Porque mira yo rapeo con muchísima pasión Porque cada lirica le pongo mucho corazón Porque cada vez que rimo yo le doy la gran razón Rapeo por mi gusto y rapeo con gran flow Porque mira yo le pongo flow El cabrón Porque yo rapeo como soy Porque nadie va a cambiar Me voy a luchar cada distante El cigarro da la fuerza Si la vida es galvanante Yo soy otro Y quiero un cambio Quiero más estudio Más dinero Más trabajo Para demostrar Que mi nivel está muy alto Si tu rima yo derrimo Determino y te asalto Si yo soy leyenda Soy el monstruo como hierba Y grado con mi rap Porque me hacen reyerba Compara este rap Compara este rap Compara este rap Con la croma Esa mierda yo no sopro me da Yo cumplo lo que quiero Incluir hasta en tu vida Incluir como rapero En serio yo no quiero fama No quiero dinero Yo lo que quiero es ser Quiero bien sincero Ponerme expectativas Y decir que yo lo creo Ponerme expectativas Y decir que yo soy bueno Ponerme expectativas Y decir que yo soy fuego Ponerme expectativas Y ver ser en todo el vuelo Ponerme expectativas Y vas a avanzar como yo quiero Ponerme expectativas Y vas a hacer pura poesía No hay mejor prueba Que ganar todo el día No hay mejor prueba Que decir que soy mesías Yo tengo el flow El más cabrón No te metas Con todos mis hugs Tengo una glove Te apunto Te disparo Tú eres mi puto Ven y báilame Una mujer A la que le hizo friar En la vida Pude cambiar Mucho dinero Empecé a contar Compro lo que yo quiero Nunca me voy a llenar Quiero una chapeadora Que me mame el bicho Recuerdo que una maestra Me dijo Retírate de lo dicho Y mírame Estoy aquí Y ya se quedó sin trabajo Cuando subí Ahora ella me perrea Y le digo Fuck shit Nadie puede contra mí En el juego Soy yo aquí Tengo más juegos que tú Y no me diga que no Si yo tengo el flow Haciéndolo Siempre en off Con billetón Para la cima voy Y no fuerteo tanto Porque yo soy el mejor Y tengo el piquete En esto soy el más cabrón Matándolos Con el silenciador Todo cabrón Me lo mama No tengo amigos Más que la fama Y todas las nenas Siempre te aman Las cuentas Las tenía en cero Ahora le sobra el dinero Me hago el pa' la cima Quemando las rimas Fumando y tomando Todo lo que me activa Ando volando Y no ocupo Bailo en línea Desde cero Yo empecé Quemando el gallito Tu ruta me dice Que soy el más guapito Me baila en la cama Me encanta ese ritmo Felicidad Amigad Amiguitad Mentally go Luchando mis sueños Con fuerza con verso Batalla de imperio Estará aquí en doble tempo Con el doble Desde el resto Tirando yo soy directo Dos señores Es rapero Yo rapido Tú eres lento Que yo hermana Te dije Que rapera Tu último aliento Ser el mejor Está grueso Ser el mejor Está grueso A pesar de no ser conocido Siempre demuestro mi talento Porque yo soy El impresionante Cabrón Ven con el sol Yo le pongo La pasión Lírica de corazón Para deshacernos Del mal Del bien Voy a preparar Mi vida Y también Un café En mi vida Y puro rap Y a puras metas También También En mi vida Y puro Ha Y también Y puro He En mi vida Y también En mi vida Paso duro Paso fácil De ninguno Por eso Marco mi paso Como no nace ninguno No me creo mejor Pero no me confundo Errores cualquiera Hasta lo más profundo Por eso Quiero enseñarte Como no ser el número uno Ser humilde Único Ser como ninguno Tener la pasión De solo uno Cumplirlos Porque la meta Traste pena Seguiremos ator Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.